Nos encontramos en el parque Ilago La Encantada Vamos a captar unas pequeñas imágenes Por supuesto a cargo de mi compañero y amigo Marco Tulio Síganos en este recorrido que va a estar muy interesante Ya se encuentra listo el lugar más magnífico y romántico Para las parejitas de enamorados Uno de los parques más hermosos de nuestra ciudad En medio de una gran fiesta y algarabía Se dieron cita a todos los zacatecanos a la reapertura del parque La Encantada La Encantada es el lugar saneado y amplio que las familias zacatecanas soñaban Un espacio limpio, vivo, agradable Donde la gente puede venir a respirar aire puro Y hacer sus ejercicios tranquilamente Pero sobre todo con seguridad Una de las tantas actividades que puedes hacer aquí en La Encantada Es darte una vuelta a la pista de patinaje Donde la mayoría de los jóvenes acuden a esta gran pista Ya que es un deporte muy divertido Una de las opciones que hay aquí en Parque Ilago La Encantada Es el patinaje Vamos a entrevistar a unos chavos a ver que nos comentan Acerca de este divertido deporte Hola, ¿me puedes dar tu nombre, mía? ¿Ale? ¿Qué tal se lo están pasando aquí en el Parque Ilago La Encantada, ahora en su reapertura? Pero has caído Sí, de hecho ¿De verdad vienen mucho a gusto y ir aquí al parque La Encantada? Sí A ver si ¿Ya? ¿Ya estudian o algo así por el estilo? Sí, pero salimos temprano Eso dicen que salen temprano, pero se escapan a lo mejor Oye, ¿y qué les parece la reapertura del parque? Padre ¿Nada más así padre? Sí Sí, también está padre ¿Qué es lo que más les gusta? Me supongo que aquí en el área de patinaje, ¿no? Y mojarlo, ¿no? Sí, mojarlo Sí, mojarlo Y dar la vuelta Y a los demás solíamos Sí Y broncear Nada, pues está bien, ¿eh? Por último, chicas, ¿sabes lo que quieran mandar? A... No A la prepa 4 A la prepa 4 A la prepa 4 Bueno, gracias De nada De nada Te quiero Gracias Pamela, ¿qué artista? Hola Pamela, ¿cómo te lo estás pasando aquí en la repartura de La Encantada? Ay, pues muy padre, está muy, no sé, está muy light ¿Sí veniste tú a la repartura? No, eso falté, por eso me estoy ahorita aprovechando la pista Ah, pues qué padre ¿Siempre te la pasas aquí? Pues sí, de nuevo a patinar todos los días de noche Uy, vaya, bueno, ya es frecuente, pues aquí quieren la patina Oye, ¿y cuál es la área que más te gusta de La Encantada? Aquí la pista Ah Sí, sobre todo ahí, pues... Las lanches, lo que tengo, no las coles Ok Ay, a mí como que se vio un olor raro Ah, no te creas Ándale No, no es cierto Oye, pero aparte de La Encantada también así hay como lugares como románticos, ¿no? Así que... Ajá, para venir a dar el rol así un ratillo con los... Allá arriba en el zoológico Ah, caray, en el zoológico Nada No, pues sí Allá arriba Por ahí en el zoológico ¿Ya has ido de qué lado? ¿De allá de La Encantada? Sí Pues allá venimos, mamá, es que todavía no hay nada, por eso nos venimos a patinar Y de allá sí, como más o menos, ¿cuántas horas te pasas aquí en un horario de patina? Como dos Tengo las cinco Tengo las dos Ah, ok No, tú ya has de ser una master, ¿no? No, no, ni tanto Apenas me ando enseñando A ver, pues póntelos para que nos des una pequeña muestra No, ya Ya me los quité Un ratito, solo cuatro minutos No, ya me los quité, mira ya Amigo, novio, amigo, obvio No, anda en la escuela Ah, ok ¿Tú estudias? ¿En dónde? Acá arriba en la 4 Ah, ok Bueno, pues manda un saludo a todos los chicos de la prepa 4 Hola, un saludo a todos y a Pedro Ah, ok Salud Gracias, amigos Ok Hasta luego Nos cerramos un muñeco Oye, ¿cómo te la estás pasando aquí en la nueva repertura? Por supuesto, aquí en el parque y la abuela encantada Ah, está muy padre, sí Me lo está pasando muy bien, ya Todos los cambios que le hicieron Están muy padres Le quedó muy bien todo eso ¿Tú viniste el sábado? No ¿Cuál es la repertura? Ah, no Sí surfe, pero no No, no, no Ah, ok ¿Cuál es el área que más te guste de aquí de la Encantada? Pues me gustó lo que es la biblioteca Y allá donde están las aves Está muy bonito A ver, ¿un lugar que recomiendas allá para las parejitas de enamorados? Pues es que, no sé, pero todo el... Si viene a recorrer aquí, pero está muy bien recorrer Me toquen lugar ¿Tú vendrías para que fuera una cita perfecta con tu chica o con una amiga o con alguien que te guste? Sí, sí vendría Ah, órale No, pues que padre y enhorabuena que te la pases muy bien siempre Y que vengan aquí y pues invitan a los chavos a que cuiden estos espacios que en realidad sí son muy importantes para la recreación del mismo y para el esparcimiento de todos los jóvenes Sí, claro, obvio que acaban de hacer cambios aquí a la Encantada y sí deberíamos de conservar estos lugares y no tirando basura y cuidando bien todos los cambios que hicieron en las instalaciones Ok, bueno pues chavos ahí está Por no dejar, cuidan este espacio que en realidad está hecho para nosotros y pues para todos los jóvenes Vamos con más imágenes, regresamos Nos encontramos con el encargado de la pista de patinaje y ¿me puedes dar tu nombre por favor? Jesús Puebla Ok Jesús, coméntanos acerca cuál ha sido la respuesta de toda la gente al venir aquí a visitar la pista de patinaje Sí, mira ha sido muy favorable, ahora sí que la reapertura realmente ha venido muchísima gente Lo que fue el sábado la inauguración y el domingo igual ha estado muy concurrido, ha estado muy bonito, o sea mucha gente ha habido, muy bien Nos puedes comentar acerca cuál es la gente que más viene aquí a la pista, jóvenes o en general Mira bueno, es en general, digamos a los niños de 6 años les llama mucho la atención el patinaje Lo que son de primaria, secundaria, de prepa algunos pues, pero ya de profesional ya es muy poco Pero sí digamos secundaria y algo de primaria es lo que más ¿Cuáles son los días más fuertes en los que viene aquí a la pista de patinaje la gente? Bueno, el fin de semana, este es viernes, sábado y principalmente el domingo ¿Nos puedes comentar acerca de los costos de la renta de los patines? Sí, mira, la renta son 15 pesos, son 45 minutos Ah, ok, ingeniero, o sea, va de 45 minutos nada más Y por ejemplo si quieres hacer alguna actividad o una fiestecita o algo así, una reunión se puede aquí en estas áreas, ¿no? Sí, o sea, ahora sí que son muy extensas todas las áreas verdes, este, bueno, aquí alrededor del lago, este, ahora sí va a estar muy, pues muy agradable para descansar, para venir a comer, ahora sí hay, pues hay más espacios para la rentación pues aquí en el parque ¿Aproximadamente cuántos pares de patines tienen aquí? Mira, son alrededor de 300 pares, o sea, son muchísimos pares los que hay, porque estamos hablando que hay desde el número 15, el más chiquito, hasta el número 30 Uy, pues es extenso la talla, bueno, en la medida de los patines, y los costos ya me hiciste los 45 pesos, pero también 15 pesos los 45 minutos, pero también la, ¿cómo se dice? la compostura de los patines, ¿cuántos? Sí, mira, bueno, este, bueno, en sí las, las reparaciones, este, se van haciendo con, con los mismos patines que, que se van, este, desechando, sí, este, de ahí salen reflexiones para cualquier detallito de los patines, este, ahora sí que nuevos, este, de ahí se, se reparan. Bueno, ok, bueno, pues yo te invito, a que invites a la gente que venga a disfrutar aquí lo que es la pista de patinaje, y que venga también al parque y la bola encantada. Mira, bueno, o sea, sí, realmente, no es presunción propia, pero sí está muy bonito, o sea, sí vale la pena venir una tarde, o dedicarle, ahora sí que medio día, este, un fin de semana, porque sí son, sí son muchas cosas en las que pueden hacer, este, va a estar el foro del teatro, está la cafetería, biblioteca, está el aviario, está el zoológico, está el trencito también, está muy bonito el trencito, estamos aquí nosotros en los patines, entonces, sí, ahora sí está muy extenso, para que se vengan a divertir. Ok, bueno, pues ahí está la invitación para toda la gente, que se venga a dar una vuelta aquí al parque la encantada, hay muchas actividades por realizarse, y pues para divertirse con toda la familia. ¡Gracias!